¿Qué tal, estimados? Hoy vamos a refutar a esta progresista que le está diciendo al pueblo de Colombia, tal cual está diciendo a la izquierda hoy, que votemos en blanco. Votar en blanco equivale a apoyar indirectamente a Gustavo Petro, que está promoviendo no solo esta opción, sino también el abstencionismo. Gustavo Petro no tiene de dónde conseguir los votos que le faltan y parte de su estrategia es que las personas, es que los colombianos no salgan a votar. Esta activista progresista que ustedes ven en pantalla denota un desconocimiento total del panorama político y coyuntural colombiano, no entiende la situación del país, pero todavía peor, no tiene ni idea del contexto jurídico colombiano, no tiene ni idea de los fallos y sentencias de la Corte Constitucional, no sabe absolutamente nada de nada y hace un video visceral donde tampoco tiene conocimiento sobre la cuestión electoral. Vamos a escucharla, vamos a divertirnos, vamos a refutar esos argumentos y si se le pueden llamar argumentos y bueno, dejarla puestecita en su lugar donde ella lleva años posicionándose y bueno, nada más miren la forma con la cual está grabando este video, muy posiblemente ella sí aplica lo que predica. Hoy es un día histórico, se le acabó a esa derecha rancia, corrupta, hipócrita, andar insultando con maldita puta progre, cuando son ustedes los que están apoyando a Rodolfo Hernández, con tal de que Gustavo Petro no gane en Colombia, quien abiertamente se pronunció a favor de todas las cosas que ustedes detestan. En primer lugar, ¿cómo no vamos a apoyar a Rodolfo Hernández cuando al otro lado tenemos un radical de extrema izquierda apoyado desde Venezuela, apoyado por Lula da Silva, fundador del foro de Sao Paulo con Fidel Castro, un Gustavo Petro que quiera acabar con el ESMAD, un Gustavo Petro que está promoviendo el perdón social y que está sacando la máxima votación en las cárceles, un Gustavo Petro que quiere crear Ministerio de la Igualdad y Ministerio de Industria, un Gustavo Petro que entre sus propuestas, las que tiene en su programa, plantea que el Estado debería ser el máximo empleador, que el Estado debería emplear a aquellos colombianos que se encuentren desempleados, un Gustavo Petro que hoy tiene acuerdos con parapolíticos, FAR políticos, con miembros de grupos terroristas, FAR, nuevas FAR, que es nueva Marketalia, etcétera, por favor, un Gustavo Petro que quiera acabar con las EPS, un Gustavo Petro que quiere democratizar la tierra, un Gustavo Petro que quiera acabar con la exploración petrolera y eventualmente con la explotación petrolera, minera, etcétera, por Dios, es decir, es ridículo que entonces pretenda que no tratemos de salvar nuestras instituciones, nuestra democracia, porque es que Petro ya lo ha dicho, su proyecto no acaba en cuatro años, su proyecto requiere de al menos doce años, por favor, o sea, es una ridiculez la comparación, un Gustavo Petro que usó las armas, un Gustavo Petro que está lleno de alias, alias Teodora, alias El Gordo García, que tiene a alias Simona de la primera línea, por Dios, que tiene a Benedetti, que tiene a Roy Barreras, es evidente que los colombianos debemos intentar salvar nuestra democracia, nuestras libertades, el orden, por favor, así que realmente es que es imperativo, es una cuestión de sentido común, de patriotismo, apoyar cualquier opción en segunda vuelta, la que hubiera llegado con tal de frenar a un proyecto que nos lleva a la deriva socialista, a un proyecto abiertamente de extrema izquierda. La legalización de la marihuana, la despenalización de las adopciones homoparentales, las bodas gay y la libertad de la mujer para abortar. Entonces, lo que ella está diciendo es que nosotros nos volvimos progres o estamos traicionando nuestros principios por apoyar a Rodolfo Hernández, quien ha dicho en los famosos 20 puntos donde dice que él se desliga el uribismo con algunas de estas propuestas, pues, a ver, Gloria Álvarez, es que esas ni son propuestas, ya el país tiene todo lo que usted acaba de mencionar legalizado a través de la Corte Constitucional. Si hablamos de la adopción homoparental, esta está permitida en Colombia desde el año 2015, sentencia C-683. Si estamos hablando de el matrimonio homoparental, ese lo tenemos también legalizado en Colombia desde el año 2016, también a través de la Corte Constitucional. Si estamos hablando del uso de la marihuana medicinal, lo tenemos también permitido en Colombia a través de la Corte Constitucional y a través del Gobierno Nacional, en este caso desde el año 2017. Si estamos hablando de el uso de la marihuana recreativa, desde el año 1994, también Corte Constitucional y se ha ido ampliando con los años. Y si hablamos del aborto, pues también sentencia C-055 del año 2022, precisamente el caso emblemático de despenalización del aborto hasta la semana 24. Entonces, estas no son propuestas de Rodolfo. Son unas banderas que él tiene que poner ahí. ¿Quién sabe qué tan convencido esté él de ellas o no? Porque él tiene que estar en el centro y moverse incluso hacia una centro-izquierda, porque si Petro le quita esos votos, no vamos a alcanzar. Entonces, Rodolfo no puede perder los votos que ya tiene. Tiene que mantenerse ahí y la gente de derecha, que es la que no pasó a segunda vuelta, sumarle esos 5 millones de votos para frenar a Gustavo Petro. ¿Qué les diría yo? Miren a Rodolfo Hernández, la vida de Rodolfo Hernández, la familia de Rodolfo Hernández, a ver si de verdad Rodolfo Hernández es tan progresista como lo quiere presentar acá esta activista, o si por el contrario, mucho de esto también responde a una estrategia política donde evidentemente no puede dejarse quitar los votos de centro de Gustavo Petro, que son los votos que Petro le quiere sacar. Petro no va a convencer a la gente que votó por Fico. Petro va a convencer a la gente que votó por Rodolfo. Pero Petro está promoviendo que nosotros o votemos en blanco o nos abstengamos de votar para que él la tenga más fácil. Entonces, allí vemos el desconocimiento que tiene esta activista del ámbito jurídico colombiano. Bueno, es que Rodolfo Hernández no va a legalizar nada de esto porque ya está legalizado desde hace años. Es que Rodolfo no va a llevar estas banderas porque ya las tenemos en el país, ya las adelantó la corte. El único es la marihuana medicinal, que esto lo ha ido de alguna forma promoviendo incluso el gobierno actual. Pero ya está. Sigamos con el video. Así que ya se les acabó la farsa derechistas porque al apoyar a Rodolfo Hernández, son ustedes los progres. Pues no, no somos nosotros los progres. No tiene esto nada de progres. Estamos colocando primero nuestra patria, nuestra madre patria, defenderla por encima de todo. Por encima de lo que pueden ser nuestros propios intereses porque esto es un proyecto superior y no nos hace progres porque tenemos claros nuestros principios. Pero entendemos que al otro lado tenemos la antítesis del sistema institucional, del orden, de la salvaguarda de nuestra democracia. Los que están votando por estatizar estas cosas que dicen de... No estamos votando por estatizar nada porque todo esto ya está legalizado en Colombia. Es que tan fácil que es poner en Google matrimonio homoparental, adopción homoparental, marihuana medicinal. Te sale en Google de primeras. Te dicen, sí, Colombia lo legalizó desde tal y tal fecha. Así, rapidito. Pero no. Hizo un video visceral, cargado de odio, contra la derecha, en fin. Pero, repito, lleno de vacíos, lleno de errores. Lo peor de todo es que muchas veces cogen y consiguen activistas como esta mujer y las ponen a dar conferencias, a que den conferencias por toda Latinoamérica y antes, yo recuerdo que hace cuatro o seis años la traían a Colombia para que hablara de Colombia. No, es que no sabe de Colombia. No sabe más que nosotros de Colombia tampoco. Pero bueno, ella tiene su discurso y entonces se mueve y grita y hace caras y entonces eso como que vende. Y ella que hablaba mucho de populismo y quién comunica de esa forma para vender más, quién se ha quitado la ropa para vender los libros, en fin, dejémoslo allí. Sobre todo cuando en Colombia tienen la alternativa del voto en blanco mandando estas elecciones al carajo. Otro error. En segunda vuelta, el voto en blanco no tiene ningún efecto jurídico. Si ganara el voto en blanco en segunda vuelta, ganaría la presidencia del candidato que está por debajo del voto en blanco. No es posible, como ella está diciendo, patear el tablero, votar en blanco como una opción o como una alternativa para mandar las elecciones al carajo. No, no funciona así. En primera vuelta, si gana el voto en blanco en primera vuelta, diez días después se convocan a unos nuevos candidatos para unas nuevas elecciones. Pero eso es en primera vuelta, a estas alturas no. Algo también tan sencillo, voto en blanco primera vuelta en Google, voto en blanco segunda vuelta en Google, ya. Pero no fue capaz. Pero hacía conferencias por toda la región. Inaudito, inaudito. Hipócritas. Y bueno, al final, hipócritas. Lamentable, pero bueno, no tan lamentable todo lo que ha dicho como lo demuestra, lo denota su aspecto. Porque ella sí aplica todas estas agendas que predica el progresismo. Le gustan estas agendas. Y bueno, lamentablemente, creo que, o bueno, por suerte, ya esta figura no cuenta con el apoyo que contaban antaño. Ya la gente la ha desenmascarado. Nosotros la hemos desenmascarado. Lo seguiremos haciendo. Vamos a hacer un análisis de las 20 propuestas de Rodolfo Hernández en un próximo video para que este video no me quede tan largo y sea más fácil de digerir por todos ustedes. A seguir dando la pelea. Nada de abstencionismo. Nada de voto en blanco. Es lo que está promoviendo Gustavo Petro. Es lo que está promoviendo el progresismo internacional. También, como esta mujer que ustedes acaban de ver. Y recuerden que en el primer comentario de este video van a encontrar mi cuenta de Instagram para que me sigan. Allí estoy publicando contenido todo el día. Mucho de ese contenido no lo alcanzo a compartir acá en YouTube. Y si quieren apoyar esta labor, pues pueden hacerlo por acá a través de mi cuenta de Neki, David Plata. Y acá arriba, a través de mi cuenta de Patreon, se suscriben desde tan solo 2 dólares al mes. y compartan en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Chao a todos. Un abrazo.